Y estas son las noticias más importantes de carácter internacional y de carácter de seguridad mundial para el día 25 de mayo del año 2023. Según la revista Insider, el líder de los mercenarios de Wagner Group, el señor Prigochin, dice que el plan de Putin para desmilitarizar Ucrania ha sido un total fracaso, ya que Ucrania ahora tiene más armamentos que antes y un poderoso ejército. Se han presentado imágenes de Prigochin en uno de los cementerios improvisados donde yacen decenas de sus mercenarios. Rusia acusa a Estados Unidos y a la OTAN de ser parte de los ataques por parte de los grupos disidentes rusos desde la frontera con Ucrania, en Belgorod, debido a que se alega que utilizaron tres transportes manufacturados en Estados Unidos, conocidos como los MRAP, según un artículo en el New York Times. En Sudán ya se rompió el acuerdo de paz de siete días, donde cada una de las partes acusa a la otra de violar la tregua temporera y se estima de que 1,3 millones de sudaneses han huido de sus casas y una cuarta parte de ellos está buscando asilo en los países que rodean a Sudán. En una acción que se puede considerar demasiado extremista, el gobierno de Alemania ha clasificado al grupo de activistas climáticos conocido con el nombre de Last Generation como una organización criminal, donde la policía de Alemania han tomado por asalto por lo menos siete oficinas de este grupo y además han congelado sus cuentas bancarias y sus activos. El gobierno de Alemania justifica estas acciones extremas debido a que consideran que la organización se está comportando de una forma ilegal, bloqueando carreteras principales de gran importancia, creando motines, causando el cierre de infraestructura crítica como los gasoductos y los oleoductos y causando daños en museos, contrapinturas valiosas. Por su parte, la líder del grupo dijo que la resistencia no se iba a detener porque están autorizados por el Tratado de París y porque su constitución en el artículo 20 dice de que tienen todo el derecho constitucional de preservar sus medios de subsistencia hoy y en el futuro. En otro asunto, que también está ligado a la libertad de expresión y la libertad de prensa y la libertad de protesta, en la India, su Corte Suprema acaba de citar a la BBC por un caso de difamación. Como mencionamos, hace días atrás, este documental de la BBC resaltó la ejecutoria del primer ministro Modi en unas manifestaciones en contra de los musulmanes, donde fallecieron mil personas en el año 2002, cuando Modi era el gobernador de la provincia donde tuvo lugar esta masacre. Anuncian que los Emiratos Árabes Unidos están ayudando a Rusia para comercializar su oro permitiendo que Rusia se burle de las sanciones en contra de su industria de oro. También se anunció de que Irán hizo una prueba de un misil alegadamente balístico que tiene un alcance potencial de 2.000 kilómetros. Esta prueba tuvo lugar dos días después que el jefe de las Fuerzas Armadas de Israel dijo de que había que tomar una acción contundente en contra de Irán, donde Irán a su vez dijo de que sus armas son capaces de llegar a las bases de sus archienemigos que son Israel y los Estados Unidos. En Israel, Netanyahu dice que seguirá con su reforma judicial pese a todas las protestas. Recuerden que les indiqué de que en el presente, en el siglo XXI, la mayoría del espionaje y de lo que estas compañías llaman recopilar inteligencia está en manos de compañías privadas. Y estas compañías del occidente están alertando a los Estados Unidos de que un grupo de hackers financiados por China están recopilando información de toda la infraestructura de Estados Unidos, desde telecomunicaciones hasta centros de transporte, incluyendo particularmente la isla de Guam. El medio noticioso Reuters incluyó el nombre de Microsoft en estas compañías que están alertando al gobierno de los Estados Unidos. Así que podemos decir o sospechar de que Microsoft es una de las compañías que espía a favor del gobierno de los Estados Unidos y quién sabe si a favor de otros gobiernos. Y ya que hablamos de esta vaina de la adquisición de inteligencia y vigilancia por la empresa privada, aparece una noticia en diferentes medios noticiosos relacionadas con tecnologías que dice que una de las aplicaciones de Android comenzó a grabar en secreto las voces de sus usuarios un año después de su lanzamiento en el Google Store. Se alega de que esta aplicación empezaba a grabar un minuto de audio cada 15 minutos y enviaba ese audio de forma secreta al desarrollador de esa aplicación llamada iRecorder, que tenía un malware en su interior. La aplicación fue removida de Google Store. Pero yo me pregunto, ¿usted ha recibido una alerta? ¿Se han comunicado con usted de que debe verificar si tiene esta aplicación y si la tiene, le han dicho que la debe borrar? Porque yo me enteré de casualidad. Me topé con esta noticia mientras buscaba material para las noticias de hoy. Y si es verdad de que esta aplicación está grabando un minuto cada 15 minutos entonces estamos hablando de que durante todo el día graba 96 minutos o una hora con 36 minutos de nuestras vidas. Así que agarre su celular en estos momentos y asegúrese de que no tiene la aplicación llamada iRecorder que estoy poniendo en estos momentos en la pantalla. Como les indiqué, creo que en el día de antes de ayer preocúpese más por la vigilancia de las compañías privadas que por el gobierno. Recuerde que son las compañías privadas las que diseñan todo y construyen todo lo que usa el gobierno. Como saben, en los Estados Unidos, DeSantis ya anunció su candidatura oficial para la presidencia en el año 2024. Y como parte de su campaña, ya está hablando del posible perdón de todas las personas que participaron en el asalto al Congreso el 6 de enero del año 2021. Mientras que, por otro lado, el presidente de México, el señor Andrés Manuel López Obrador, debido a las leyes que él considera extremas y abusivas en el estado de la Florida, dijo en un mensaje público que espera que los hispanos de Florida despierten y que no le den ni un voto, ni un solo voto al gobernador DeSantis. Esto naturalmente no significa que López Obrador sea demócrata. De hecho, él aparentemente simpatiza con el presidente Donald Trump. Según el medio noticioso alemán DW, un estudio publicado en la revista Pios Biology por investigadores del Hospital General de Massachusetts en Boston, Estados Unidos, indica de que una restricción de oxígeno continua se asocia a una mayor longevidad de vida en ratones. Y es posible que lo mismo ocurra con seres humanos. En ratones, la duración de la vida se duplicó. Esa restricción continua de oxígeno, a la cual se refieren los científicos, que es equivalente a que el porciento de oxígeno por metro cúbico sea menor, es equivalente a vivir a 5.000 metros de altura, o 16.500 pies de altura. Así que estamos hablando que usted debe irse a vivir en un lugar como Kantipur, la capital de Nepal, o más cerca al poblado de la Rinconada, en los Andes del Perú. Y hablando como los locos, no le extrañe que basado en esta información se formen asentamientos de millonarios en las laderas de las montañas más altas del mundo para intentar vivir un poco más. En otras noticias de ciencia y tecnología, la compañía Neural Link de Elon Musk, que es la que quiere conectar directamente el cerebro humano a un ordenador y al Internet, anuncia de que la FDA, o la Food and Drug Administration, ha dado el visto bueno para que comience las pruebas clínicas de su Neural Link con seres humanos. En Europa se anuncia de que Alemania ha entrado a una recesión mientras la inflación sigue castigando a sus consumidores. En Estados Unidos, después de haber recopilado millones en donaciones, donde hace un tiempo atrás salió a la luz pública la vida extravagante de la líder de este movimiento, del movimiento Black Lives Matter. Y además, salió a la luz pública que se le pagaban salarios exorbitantes a sus ejecutivos. Ahora aparece en diferentes medios noticiosos que la organización Black Lives Matter está lista para irse a la quiebra. O sea, se fututearon todas las donaciones. Y estas fueron las noticias más importantes para el día 25 de mayo. Y nos vemos mañana en el resumen de noticias del 26 de mayo del año 2023. Y recuerden recomendar este canal porque YouTube jamás lo va a recomendar. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!